Miren el video completo para que YouTube lo recomiende y guiamos a más personas... Ser YouTuber, mi hermana la tímida. Entonces ahora vamos a responder los comentarios que ustedes dejaron para mí. Toma y Valcacio, manda muertes. Yo todo un crack. ¡Ey bros! ¿Qué onda? Esto es Carmen Rock. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún. Suscribirse nos hace felices. Hoy voy a comentar sobre Call of Duty. Específicamente voy a comentar sobre mis amigos comentando sobre Call of Duty. Suscríbete y deja tu gran like. Comparte para llegar a más personas y recuerda que el mejor comentario aparecerá siempre al final de cada video.